En el barrio Maregua hay un sector que es usado como cancha, pero en estos días parece más un botadero de basura que un sitio de esparcimiento, por lo que varios vecinos del sitio manifestaron estar cansados por el mal olor del predio. Así lo afirmó Plutarco Cervantes Banega, residente del lugar. Pues eso nos perjudica en lo que es la salud, primero que todo, porque aquí todos los días hay malos horoles. Eso está una pudrición todos los días, entonces los mismos habitantes, porque no son, tienen eso de basurero. Hoy pasó el aseo, y ahorita si ustedes se dan cuenta, ahorita viene alguien a botar ahí basura, animales muertos, miren los inservibles, colchón, plástico, llantas, y uno pues ya tengo casi 16 años de la calle y uno le dice algo y es un enemigo que uno se gasta. Entre tanto, representantes de la Junta de Acción Comunal del barrio han enviado varias solicitudes al gobierno municipal para que les poden el lugar. La problemática continúa. Hace por ahí dos meses pasaron los de amodulamiento urbano y guadañaron, pero eso fue por encima de mi tica. Uno de los factores por los cuales este predio se mantiene constantemente lleno de desechos es la falta de sentido de pertenencia por parte de los residentes de la zona. Así lo manifestó el presidente de Acción de la Junta Comunal de Maregua, Jesús Quintero. La problemática es que aquí la gente no tiene donde echar la basura, o sea, la botan ahí, porque botala, porque le gusta ver el barrio, la cancha sucia. Aquí echan perros, los marihuaneros, se meten a meter vicios, ha habido gente muerta por el dengue. Nosotros queremos para la comunidad de este barrio que por favor nos ayude a limpiar esto, desde aquí, de ahí, de abajo hasta la 21, para decir a los niños, nosotros, nuestros niños, vengan a jugar acá, tengan su espacio para donde ellos puedan jugar, que no tienen donde jugar. Aunque este barrio no cuenta con un sitio amoblado y adecuado para la recreación de niños y jóvenes, los residentes desean disfrutar de este sitio para hacer campeonatos deportivos, pero sin correr riesgo.